Hola gente aquí Ezequiel Golden Z en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un nuevo fanfic llamado Isigogetanasia siendo mujer y era enviada a la tierra junto con Goku a la tierra. Bueno sin más relleno que comience el video pero no sin antes suscribirse y activar la campanita para que los notifique cada vez que subo un nuevo video al canal y ahora si comencemos. En el planeta Bellita una pareja de Saiyajins de clase alta habrían tenido una hija que esta nacería con un poder de 10.000 y después de unos años Bardock y Jine tendrían a su segundo hijo llamado Kakaroto y mientras que la Saiyajin estaría en las misiones junto con Vegeta y Raditz en donde tanto como Vegeta y Raditz sentirían algo por la Saiyajin aunque esta sería muy fría con ellos. Después de 3 años Bardock tendría el mal presentimiento sobre Freezer y a Ciel E. Contaría a Jine sobre sus sospechas de Freezer y enviarían a su hijo a la tierra y este sería acompañado por la Saiyajin Guki y tiempo más tarde el planeta Bellita sería destruido por Freezer. Los niños Saiyajins llegarían al planeta tierra y estos serían encontrados por Gohan y este les daría Entrenamientos a ambos Saiyajins aunque con Guki sería diferente al ella adaptarse fácilmente a los entrenamientos de Gohan. Kakaroto tendría un mal comportamiento y Guki le diría si no se comportaba bien. No tendría comida y este asustado le diría que si y después de unas semanas Kakaroto se comportaría mejor y Gohan le cambiaría el nombre de Kakaroto por el de Goku. Y tiempo más tarde Gohan moriría de manera natural y después de unos meses los niños Saiyajins estarían entrenando y se encontrarían con una joven llamada Bulma y estos le ayudarían en su búsqueda de las esferas del dragón. Guki descubriría a Unong y lo obligaría que dijera en donde estaban las niñas o por lo contrario lo iba a asesinar y después se encontrarían con Yamcha y él se desmayaría al ver a dos bellas mujeres y luego llegarían al castillo de Old Satan y Guki apagaría el fuego y Goku se encontraría con Milk y ella le proponería a Goku que en un futuro se casen. Pero él se negaría y luego los Saiyajins llegarían con la banda Pilaf y ellos intentarían arrebatarles las esferas del dragón pero Guki cargaría una ráfaga de energía y les diría que si no se marchaban los exterminaría y ellos invocarían a Shenlong y Guki. Preguntaría por la raza de los Saiyajins y Shenlong respondería que fue exterminada. Por Freezer y Yulong pediría su deseo, Yamcha y Bulma iniciarían una relación y tiempo. Después Bulma invitaría a los Saiyajins y después los Saiyajins irían a entrenar con Rosy. Y al tener a Guki este no se negaría a entrenarlos y en donde Guki se adaptaría muy rápido a sus entrenamientos y ahora hablemos de los niveles de poderes. Guki 18.000 y Goku 400. Y tiempo después llegaría Krilin y se uniría al entrenamiento en donde la Saiyajin la ayudaría en su entrenamiento así poniendo celoso a Goku. El maestro Rosy mencionaría algo sobre un torneo de artes marciales y esto le llamaría la atención a Goku y a Guki. El torneo sería algo similar pero Guki sería la que ganaría al ser ella la más fuerte de todos y días después la patrulla roja irían por los Saiyajins pero Guki los exterminaría. A todos y al no regresar los sujetos que enviaron mandarían al general Blue y Guki lo derrotaría y ella obligaría a que el general Blue le dé información de donde viene. Y este les daría la información y Guki le habría volado la cabeza al ya no servirle de nada y Goku se habría molestado y le diría a Guki que no era necesario hacer eso. Pero ella solo lo ignoraría pero ella se sentiría mal al Goku enojarse con ella y se irían por la patrulla roja y Guki los acabaría a todos y Goku liberaría a Octavio ya que era un buen sujeto y después Taopaipai es contratado y va en busca de la esfera. Que tenía Opaibora y Guki sentiría un ki acercándose a la torre y Goku se encargaría de derrotar a Taopaipai y Guki lo habría matado y luego ella harta de la patrulla roja iría a su base y con una gran bola de energía destruiría su base y así matando a la gran mayoría de ellos pero algunos se lograrían salvar. Tres años después se realizaría un nuevo torneo y los hijos de Picoro Daimaku atacarían y así matando a la mayoría de los guerreros y a los espectadores Guki y Goku acabarían. Con los hijos de Picoro y Guki con Goku se encontrarían con Picoro y Guki le diría a Goku que se encargará de Picoro y este aceptaría y empezarían una gran batalla. Y después de unos minutos Goku le lanzaría a Picoro un Kamehameha y le haría un agujero en el estómago a Picoro y este escupiría su reencarnación y explotaría. Guki iría corriendo hacia donde estaba Goku y lo abrazaría y le diría. Bien hecho mi Goku te has hecho muy fuerte. Y este nervioso y sonrojado diría que no era nada y luego llegaría Mr. Popo y se llevaría a los Saiyajines con Kamehameha y Goku confundiría a Kamehameha con Picoro. Y Guki lo detendría y le diría que él no era Picoro y Kamehameha diría que Picoro había dejado su reencarnación y que sería mejor que entrenaran. Y Guki entrenaría con Goku en la habitación del tiempo y él lograría resistir el año completo y después de un día ellos saldrían con unos poderes gigantescos y así pasarían otros tres años. Y los Saiyajines participarían en el torneo en donde la final se enfrentarían Guki y Goku. Luego de unos minutos Guki ganaría el torneo de las artes marciales y luego Guki se le declararía a su Goku y ésta se tiraría encima de su Goku y lo empezaría a besar y él se la llevaría a un lugar más íntimo. Y al llegar la noche Goku y Guki harían temblar la tierra y después de un año Guki daría a luz a su hijo que Goku lo llamaría Gohan. Habrían pasado 5 años desde el torneo de las artes marciales y los Saiyajines irían a Kamehameha a visitar a sus viejos amigos y presentar a su hijo. Después de presentar a su hijo, después de presentar a su hijo Goku sentiría unas tres presencias y los Saiyajines irían hacia donde estaban las presencias y Picoro los seguiría por curiosidad. Goku, Guki y Gohan al llegar se encontrarían con Vegeta, Ravich y Napa. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Eso que te interesa no cosa? ¿Cómo me llamaste insecto? Ay no ahora seguro que lo va a matar. Y Guki muy furiosa le daría un fuerte golpe en la cara a Vegeta y lo mandaría a volar. Y lo haría impactar contra unas montañas y dejándolo muy mal herido. Y Napa, Ravich, Goku y Gohan estarían muy asustados. ¿Esto le pasa a cualquiera que me insulte? ¿Entendieron? Y todos muy asustados al mismo tiempo dirían que sí. Oye Kakaroto por cierto, ¿ese es tu hijo? Jeje, si este es mi hijo y se llama Gohan. ¿Y quién es la madre? Bueno la madre es Guki. Y esto dejaría sin palabras a todos. Sí. Gohan es mi hijo y mi Goku es mi esposo, ¿y hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema con eso. Y después de esto los Saiyajines irían a la Corporación Cápsula y le pedirían a una que construyera una nave con gravedad aumentada y después de los meses la nave estaría terminada y los Saiyajines junto con Picoro entrenarían en ella. Y así serían, los siguientes niveles, de poderes, Goku y Vegeta 600.000, Guki 5.000.000, Gohan 1.800.000, Picoro 300.000, Napa y Ravich 280.000. ¡Suscríbete al canal!